Y el incidente fue grabado por una clienta con su teléfono celular. Ella se encuentra con Verónica Albornoz. Adelante, Verónica, las escuchamos. Así es, Felicidad. Y precisamente nos encontramos con la señora protagonista, la que fue agredida verbalmente con actos racistas, Emily Serrano. Emily, ¿qué fue lo que pasó antes de este incidente, de este video que se hizo viral? Estamos ordenando nuestro lonche, como hacemos regularmente, y de repente un hombre empieza a gritar y a hablar bien vulgar contra los que están haciendo los sándwiches. Nosotros paramos a ver qué es lo que está pasando y lo vemos a él diciendo, oh, estamos en América, no tienen que hablar español, aquí se habla inglés, váyanse para su país, este es mi país. En el momento yo me sentí como, wow, él está atacando a los trabajadores que son muy buena gente. No se merecen eso y sentí como que tenía que defenderlo sin saber que él estaba enojado porque yo también estaba hablando español con mi mejor amiga y los trabajadores. Él empezó a grabar y tú empezaste a grabar después de que lo hizo. ¿Por qué lo hiciste? Porque si él está grabando su versión, yo sentí que yo también tenía que grabar la versión mía, la que yo estaba pasando, porque en su pensamiento a lo mejor pensaba que lo que él estaba haciendo estaba bien. ¿Y tú eres puertorriqueña? ¿Tú no eres inmigrante de otro país? No, yo nací en el Bronx y mis padres son de Puerto Rico. ¿Tú estás trabajando cerca de esta locación y tú eres regular en este sitio de comida rápida, que él también lo es? ¿Tienes miedo a ir a este sitio otra vez? No, yo no siento que hice nada mal. Yo lo que estaba haciendo era defendiendo a otro latino que lo estaba maltratando. Muchísimas gracias, Emily. Bueno, esto es lo que se vive aquí en Manhattan. Esto no es lo regular. Muchas personas aquí en Nueva York son bien cordiales. Estos son actos, obviamente, aislados, pero son actos que yo creo que ya todos estamos sintiendo que tienen que parar. Muchísimas gracias, Emily. Pasamos al estudio. Claro, actos aislados. Pero un dato para ustedes también. Este hombre que causó este incidente es abogado y en su misma página donde ofrece servicios los ofrece en español también.